Volvíamos. Bueno, estamos volviendo aquí a Ciudad U para hablar de cuando arrancamos el programa del caso Loan. La verdad es que nos pone esto incómodos, incómodos, porque es una noticia que ya lleva muchos días, un drama que también nos preocupa a todos, la desaparición de Loan, acompañando el sentimiento de la familia y siguiendo minuto a minuto, por supuesto, qué es lo que sucede y hacia dónde va este caso. Claro, está conmocionado el país con esta historia y nos vamos a ir a Corrientes, a Goya, porque está en línea para hablar con nosotros Rafael Palacios, periodista de Radio Sudamericana y de Flow Corrientes. Rafael, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Muy buenas tardes, saludos para vos. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Acopló en un momento, pero ahora estamos bien. Bueno, Rafael, primera consulta mía porque sé que hoy fue a declarar la funcionaria municipal y que además hubo la imputación, se está hablando ahora ya, sí, de trata de personas. A ver, la información de último momento, que hace instante nada más me acaba de llegar, es que el juez de garantía, el doctor Darío Ortiz, que era la última biencha que faltaba, acaba de confirmar que esto pasa al fuero federal. La causa pasa al fuero federal con la siguiente determinación, la prisión preventiva para los seis detenidos y la imputación también para los seis de la trata de personas. Bien, ahí tenemos entonces un último momento. La causa deja estar entonces en la justicia de lo que era la provincia de Corrientes y ahora es del fuero federal por el tipo de edito que se va a investigar entonces. ¿Qué? ¿Ya la hipótesis más firme es eso? ¿Que a Loan lo vendieron, lo entregaron a una red de trata, Rafael? Sí, sí, a ver, hablamos hace un rato, aproximadamente una hora con el juez de garantía, él iba a escuchar las pruebas que había y iba a determinar si pasaba al fuero federal o no. ¿Cuál es la garantía, no? El que tiene que resolver esto. Y según lo que se pudo ver, justamente se resolvió que sería trata de personas. Y a los seis se le inculta por la misma causa. Y también la prisión preventiva de los tres que ya tenían, los tres detenidos en un principio, más los tres que se han sumado el día viernes. Rafael, te pido que resumamos los seis detenidos que los nombremos. A ver, recordamos que en un primer momento fueron detenidos el Benítez, que es el tío de Loan, después justamente Villati, que es una pareja que estaba junto con Pierrito González. Esos tres fueron detenidos en un primer momento. El día viernes, cuando dio un vuelco totalmente el caso, fueron detenidos. La funcionaria, justamente Victoria Callao, que en un momento fue ex intendente, en el 9 de julio, el capitán de navío replicado, Carlos Carlos Pérez, y también, obviamente, el comisario Walter Maciel. Los tres fueron detenidos el día viernes y los tres fueron imputados por cada persona y también se le ha dictado la prisión preventiva. Rafael, teniendo en cuenta que a esta pareja se la detiene, porque encuentran rastros en ese forcá, que aparece también en la camioneta peritada, de acuerdo a lo que ustedes van sabiendo de la fiscalía y del juez de garantía, ¿esto que pasa en ese almuerzo, allí en el paraje del Algarrobo, cerca del 9 de julio, estaba armado para que de ahí se lleven a Loan o alguno de los chiquitos que estaba ahí? ¿Qué es lo que se va viendo? ¿Y quién sería el cerebro de esta operación? Con relación a esto, mirá, tengo un dato, ¿no?, que tuve la posibilidad de hablar con el padre de Loan, que él me decía que nadie sabía que Loan iba a ir a ese partídico almuerzo, ¿no?, que se festejaba el día de San Antonio. Nadie sabía que iba a estar la presencia de Loan, así que no se puede decir que se planificó para secuestrarlo precisamente a Loan. Pero en dicho almuerzo había varios chicos. Dios, el infortunio, ¿no?, como él mismo decía, estuvo en el momento menos preciso, digamos, en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no?, de algún modo. Eso fue lo que decía. Por eso el padre se sentía bastante, digamos, mal, porque se siente responsable, porque si no lo hubiese llevado a Loan, no hubiese sucedido nada. ¿Por qué lo llevaron a Loan y no al otro chiquito? Por una situación. Era el más chico, era, digamos, el más indefenso y el más fácil de captarlo o de levantarlo, como se dice en la jerga, para, obviamente, para el secuestro y posterior trata de personas. Y otro dato también importante que se ha conocido en las últimas horas, son las... A ver, hay un par de fotos que se ve en el almuerzo y después hay tres fotos más del nenito de Loan, solo, ¿no? Estas fotos dan un indicio como que lo hubiesen pasado a una tercera persona para ver si... A ver, lamentablemente decir esto, ¿no? A ver si estaban, si las... A ver, trataron a una persona como mercancía, de algún modo si estaban de acuerdo. Cuando le dieron el OK, llevaron a cabo el operativo, ¿no? O sea, perdóname, reconstruyendo lo que vos decís, es que le habrían sacado una foto a Loan y enviado a alguien para que vea si lo que le iban a secuestrar, a enviar, estaban en las condiciones que habían tratado ellos ese tipo de operación, ¿es así? Es así, ¿eh? Por eso llamó la atención. Hay un par, ¿no? Dos fotos que se ve en el almuerzo y después hay tres fotos que llaman la atención que de Loan. Le sacan fotos a Loan y serían enviadas. Ese sería un dato clave. ¿Qué pasó? En algún momento lo llevaron a los niños afuera para distraerlo y alguien seguramente, que no se sabe quién todavía, lo, digamos, lo levantó, como se dice en la jerga, lo puso en la camioneta, en los bolsos grandes de la pareja, que fue rumbo a, justamente, al 9 de julio. Y, bueno, al otro día, recordamos, en el 4K viajaron rumbo a Corrientes Capital primero y luego a la ciudad de Resistencia. Rafael, te hago una pregunta, porque los detenidos tienen, o se habla de que tienen una buena coartada de lugares que fueron, que visitaron, tickets que recibieron, digo, están con una coartada armada para no demostrar que esto sucedió. Lo que los ha incriminado por ahí o por qué están detenidos es por las pruebas del auto. ¿Es así esto? Exactamente. La prueba clave, la que dio un vuelco en la investigación, fue el hecho de encontrar, creyó positivo, ¿no? Le dio positivo lo que hicieron los perros, los perros traídos de Salta, que en un 100% Logan estuvo en ese auto. Se hace la prueba con tres perros. Los tres perros dieron positivo en este caso. En la camioneta, dos dieron positivo y uno negativo. Es decir, que Logan en un momento estuvo en la camioneta, por eso también que se pierden los rastros, porque alguien lo alzó al nene, alguien lo alzó. Y obviamente después plantaron, las famosas zapatillas, plantaron el lugar para continuar con esta primera hipótesis de que el nene se ha claveado, ¿no? Y llamó la atención a esto que vos decías recién. Todos los tickets, todos los lugares que fueron, tenían. Uno normalmente no guarda todos los tickets, ¿no? Sí, ahí también suena un poco sospechoso. La última de mi parte. ¿Por qué se habla de Paraguay ahora y de que se estaría ampliando la búsqueda allí al país vecino? A ver, si nosotros nos guiamos por la geografía, obviamente si nos queda resistencia, resistencia no queda muy lejos de Paraguay, ¿no? Hay camino, a ver cuántos kilómetros aproximadamente, no recuerdo bien, pero serán 300 kilómetros hasta Clorinda, la frontera con Asunción. Y hay miles de lugares por donde pasar a una criatura, ¿no? Son fronteras muy permeables, así que hay zonas directamente por el río que lo pueden sacar. Bueno, Rafael... Perdón, cortito esto último. ¿Qué horas se viven en la investigación? Porque teniendo en cuenta que ya está la búsqueda por todo el país, incluso ahora por países limítrofes, ¿qué es lo que piensan los investigadores? ¿Qué está con vida el chico? ¿Qué es lo que vos podés palpar ahí en el fiscal, por ejemplo? A ver, yo lo que puedo ver es que... Primero que te comento algo. La Fiscalía Federal ya hace rato que viene actuando, que va teniendo el expediente. No arrancan desde cero, ¿eh? Ellos ya tenían el expediente al mismo tiempo, en forma simultánea. Y esto de la venta de personas que lo busquen en Paraguay abre la esperanza a que podrían encontrarlo con vida. ¿Por qué? Porque le habían hecho desaparecer el mismo día viernes, o sábado, o más tardar. A ver, si el nene hubiese estado todavía en la Argentina, era lamentablemente algo, tengo que decirlo, algo caliente, que le iba a quemar a todos, y lo más probable es que lo hagan desaparecer. Ahora, si llegaron a completar la venta, y bueno, ahí podemos hablar que Logan podría estar con vida. Rafael, te agradecemos muchísimo por estar aquí en Ciudad. Sabemos que son momentos de mucho trabajo, así que te agradecemos por atendernos y por contarnos todos los detalles. Ah, lo último que le quería informar, a la hora 18 va a haber una conferencia de prensa a la Fiscalía, donde tanto el fiscal Castillo como el fiscal Barri, que los actuaron en el primer momento, van a brindar a los medios. Por fin se brindaron a hablar, ¿no? Y no dejaron llevar por tantas dimes y chismes y demás, ¿no? Así que, bueno, a partir de las 18 horas. Cualquier cosa, estén a su disposición. Excelente. Muchísimas gracias. Rafael, muchísimas gracias por este contacto con Canal 10 y Canal U. Gracias a ustedes. Bueno, estar atentos a esta conferencia de las 18 horas. Nosotros hacemos... La última info la tuviste aquí en Ciudad Web. Pausa y ya venimos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.